No, 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 como no, no, al contrario. No, bueno. Te agradezco mucho que te ocupes de ello, te agradezco mucho. No, bueno, todo lo que necesites, vos sabes que yo siempre te voy a ayudar, siempre voy a estar al lado tuyo y siempre te voy a querer. Te agradezco. Bueno. ¿Comemos hoy a la noche? Eh, hablamos y vemos. Bueno. Eh. Vale. Chau. 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 Chau, un día a la cartera. Salúdalo. Es tuca. Vino acá el bolso, me tengo que ir para la oficina. ¿Cómo te fue el doctor, amor? Que no me fue nada. Vení acá, vení acá. Hablaste con el... No hablé, me piste. Encima la bomba lo tiene bien agarrado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo lo perdí para siempre. Ay, no, no, no. Lo perdiste para siempre, pedazo de caraú, pida. ¿Qué te pasa, amor? Ay, ¿cómo que me pasa? No te hagas. No te hagas, mira, mono, porque yo te vi que estabas ahí con... Estaba con Roblo y se estaban... Tuqui, 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 tuqui. Ay, besito de paloma, no sé qué le dije. ¿Te comiste ojo de vidrio? Sí, mi amor fue a Rolando Martini, al mecánico y al panchero de acá a la vuelta. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta, turco? O sea, yo estoy re a favor de eso y el panchero de la vuelta me parecía que está... Tuqui. Pero ¿sabes qué pasa? Roblo es el amor de mi vida, ¿no? Para, para, para un poco. ¿Hace cuánto que terminaste con Rolu? Sí. Bueno, sentá cabeza, hermana. Ya fue, Rolu. Basta, basta. Escuchame una cosa. ¿Te parece bien que vayamos a leer la revista del corazón? Ay, dale, buenísimo. Sí, chiste. Vamos a olvidar. No, no. Esta chica me va a infartar a mí con uno, con el otro, con uno, con el otro. Ah, no. Pero esta vez por Cristo en la cruz que se terminó. ¡Ale, ale, ale! Pásale, pásale, colore. No. Ahí está, viene. Va. Dale, pásale acá. Ahí está, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué lo empujás? ¿Qué te pasa, Diego? Escuchame. Que lo empujás porque te empujás, que se haga macho, loco. Es un deporte de macho. Vení, dale. Dale. Y si quieres cambio, que pide cambio. ¿Qué me mirás así? ¿Qué entiendes, amigo Gil? Pará, que yo tengo la mano prohibida. ¿Qué es la mano prohibida? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Te voy a ir sangular, vieja. Ven acá. Pará. ¿Qué le pasa? ¡Sáquenme! ¡Sáquenme, ché! ¡Tú me favorezcan, Kike! ¿Qué es esto? Vení para acá. Vení para acá inmediatamente. Salvate porque está tu vieja. Sí, a vos. Te voy a arrancar la cabeza. Pero no te da vergüenza a vos, tremendo grandulote, peleándote con unos nenes, caramba, che. Yo te dije que no vengas acá, ¿entendés? Porque después los pendejos me gastan. Que es tremendo, San Paboya, que es perder el tiempo en estas cosas, que mientras tanto la monita lo aprovecha muy bien. ¿Qué me querés decir con eso? Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nieve, Peñeco, ¿qué querés decir con eso? ¿Qué quiero decir? Que la vieron a los besos con el Rolando Martínez ese. ¿Con el corredor? El mismo. Con él te clava los cuernos la monita a vos. Te hace cornudo. ¿A dónde vas, Quique? Y le voy a preguntar, y si es cierto, ¿la mato? ¿O qué hago? ¿No la dejo vivir? No, la mato. Tené cuidado que no te mate ya vos de una trompada. ¿Qué hacemos, Martín? Con el puesto vacante, que sacamos otro aviso. ¿Hace falta otra chica más ahí en el... Sí, claro que hace falta, Martín. Lo que sí, esta vez, busquemos una chica que no la esté buscando la Interpol. Bueno, yo no puedo creer que hayamos contratado a una mujer que tiene antecedentes criminales. Pero escúchame, ¿quién está en recursos humanos? Marazzi. ¿Santiago? No, Matías. Pero, ¿no está con los radares? Ese es Santiago. Pero no busquemos culpas afuera, porque ya sabemos quién fue el culpable de lo que pasó, Martín. Yo les advertí o no les advertí quién era Cachirula, lo dije. Pero Pelopincho estaba como el loco. Y se cegó, se cegó. Permiso. ¿Sabes que lo grave no solamente la tomamos, sino que además no estaba en la empresa, estaba en presidencia? Te tengo que pedir perdón, porque razón no le falta. Me obnubilé con los Jorgelín y, bueno, descuidé la seguridad de la empresa. Cuando uno se enamora, no mide las consecuencias. Yo no me enamoré. Sí, pero no he estado hablando de vos. Me voy a buscar un café. Ay, Petit Sabol, tus marcas. ¡Ah, ver a qué ciego! Bueno, jódete, ¿por qué no golpea la puerta antes de entrar, Gil? Gil, cornudo, ¿qué más me vas a hacer? ¿De qué cuernos estás hablando? De los cuernos que me están metiendo, mono. Te vieron, mono feo. Te vieron dándole un beso a Rolando Martínez en el conventillo. Con Rolando Martínez, no. ¿Necesitá alguna cosa? Sí, sí, te iba a pedir un café cortado, americano, con crema y canela. Sí, por favor. ¿Con canela? Ah, vos, vos, qué beso ni beso, si me trajo el autódromo del conventillo. A usted lo contó a Debbie, ¿no? No, me lo contó mi mamita, que no me miente casi nunca. Casi siempre dirá. Pero vos estás loco. ¿Cómo podés pensar que yo tengo algo con ese tipo? Pensé que hicieras fuerza para que te metan los cuernos, ¿qué es que? No, 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 eso no, eso no. Bueno, eso no le dé pavola a tu vieja y no me rompan más, porque la próxima vez que venga alguna pavada semejante, yo te voy a bajar todos los dientes un reto de derecha, ¿eh? Así te quiero escuchar, pero guardá esa fuerza, guardá la gana de pelear, para mañana la pelea en serio. ¿Y por favor, qué? ¿Qué pelea? Hablé con don César y resulta que había una pelea, pero una de las boxeadoras se fue, no sé, tuvo miedo, la agarró. ¿Juiki? Claro, y pensaron en vos para reemplazarla. Y como es de apuro, hay un fangote de plata, ¿por qué no tienes en la cabeza aquí? Que mañana es muy pronto. Y mañana es después de hoy. Claro. Igual no tengas problema, porque la mina es un matambre. ¿Quién, la conozco? Sí, vos le ganaste, la aurora narraja. ¿La colorada? Claro, y está más lenta que la tortuga Manuelita, ¿entendés? ¿Y? ¿Y? ¿Hago todo? No, déjame primero hablar con don César. Pero si vos estás entrenada. ¿De qué entrenada? Que si me la vas agarrando todo el día, ¿de qué hablas? Por eso, corriendo todo el día. Pero es que yo no estoy preparada mentalmente. Me tenés repodrido con mentalmente. Escuchamos una cosa, Concharelo. Te llamo, Mercedes. Viste que vaya ahora mismo para allá, ¿viste? Basta, me llaman, me llaman. Mira, cuando yo sea jefe voy a poner una fuente de ginebra gratis en el medio del pasillo. Y dame el palo y dame todo eso. No podés creer que la Debbie me enganchó hablando con el Rolando Nova y se lo contó la Nieves. Pero, Monita, vos podés creer que cuando yo venía para acá me lo encontré a Quesada Cruz que estaba escuchando atrás de la puerta, mona. No me digas que escuchó todo. Ah, no sé, pero algo habrá escuchado seguro, Monita. ¿Cómo anda la nena más linda de la casa? Sonica se estaba acá estudiando un poco de inglés, pero... Mirá, y yo hay que leer unas pelis para que veamos juntos de amor, de amor, sí. Ay, qué divino, pero ¿sabés qué? ¿Qué? I can't. ¿Eh? Que no puedo, que no puedo porque... Porque, bueno, tengo que estudiar y arreglé con las chicas que después se voy a ir a tomar algún licuado, un helado, una... Y bueno, voy con ustedes y de paso me presentás a alguna compañerita tuya, pero... Tienen que ser así lindas como vos, ¿sabés? Ay, tonto, no. Pero ¿sabés qué pasa? Son así como reselectivas, ¿sabés? Ah, claro, sí. Y no podés presentarle al nieto de la mucama, ¿no? Ay, no, nada que ver. Me tengo que ir, ¿sabés? Nada que ver. Pero vos que tranquilo, que nada que ver. ¿Cómo se la creyó esta piba? Sí. ¿Eso? ¿Eso café? ¿Está muy ocupado? Sí. ¿Por? No como ni saluda. Hola. ¿Qué es lo que lee? Estoy trabajando. Si lo lea el derecho va a trabajar mucho mejor. Perdón, ¿qué es lo que te da tanta gracia? Que escucha atrás de las puertas no me causa ninguna gracia. Ah, bueno, hasta Kimberly hizo una bochona importante. Es una amiga y muy importante para mí. Mire, Martín, yo no sé qué fue lo que escuchó usted, pero le quiero aclarar. Mirá, a mí no me aclares absolutamente nada. Por mí, vos y Rolando Martínez se pueden ir a la Costa Azul, si quieren, que yo les pago el pasaje. Lo que me parece detestable es que me hayas querido dar celo justo con él, que es el tipo más... Pero yo no tengo que ver con Rolando. Por favor, me trajo hasta mi casa en auto, nada más me tiene que creer. Estoy trabajando. Pero Martín, se lo juro, por Dios créanme, que yo jamás le haría una cosa así. Sí, más menos es un peor enemigo. Quiero que te retires de mi oficina, por favor. Hola, Constanza. Oíme, ¿comemos esta noche? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Será musa? ¿De qué hablas? Tengo un plan que vale la pena para siempre. Por fin se me prendió la lamburita. Ah, llama por teléfono, Constanza. Rápido. Me quedo sin cable. ¿Qué te parece el plan? Horrible, Falucho. ¿Por? Porque una vez que Martín me invita a ganar una comida íntima, me voy a invitar a la Monika.